A este crío lo quiero ver yo, aquí le quiero ver escopeta. Tanto a la bahía, caramba con niña enamorada, caramba con niña enamorada. Tanto a la bahía, caramba sin pesada, caramba con niña enamorada. Tanto a la bahía, caramba con niña enamorada, caramba con niña enamorada. Tanto a la bahía, caramba con niña enamorada, caramba con niña enamorada. ¡Gracias!